Y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última y definitiva instancia la sentencia de 30 años de prisión contra Elizabeth Espino Vázquez por la muerte de su madre. Asimismo, ratificó la condena de 28 años de cárcel a Jorge Eduardo Cornejo Ruiz como coautor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de asesinato. La Corte Suprema fijó en 100.000 soles el monto por concepto de reparación civil que deberán pagar en forma solidaria los sentenciados a los herederos legales de la vida.